Caso Uribe, niegan, nuevamente, petición del expresidente para aplazar audiencias. El juzgado donde se adelanta el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno. Soborno en actuación penal y fraude procesal dijo que la próxima audiencia se hará con o sin él. Acá los detalles. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a recibir una negativa por parte de la justicia. El líder del Centro Democrático volvió a pedirle al juzgado donde se lleva el caso en su contra por los delitos de soborno. Soborno en actuación penal y fraude procesal que aplazara la audiencia que se tiene programada para el próximo viernes 6 de septiembre, pero volvieron a decirle que no. De acuerdo con el auto en el que el juzgado 44 penal de Bogotá, la audiencia se llevará a cabo desde las 9 de la mañana con o sin asistencia de Álvaro Uribe. De acuerdo con lo manifestado por el despacho, no es necesario que el expresidente asista a la audiencia, toda vez que puede ser representado en la diligencia por su abogado. El escenador del Centro Democrático le ha pedido al juzgado en dos ocasiones que reprograme la audiencia preparatoria, por una invitación recibida por la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capazú, para asistir a un evento entre el 3 al 6 de septiembre, razón por la cual no estará en el país. Sin embargo, el juzgado le recordó al Uribe que le negó la misma solicitud de aplazamiento el 30 de agosto de los corrientes, en virtud a que la presencia del acusado no es requisito de validez para el desarrollo de la diligencia, estando garantizados sus derechos con la presencia del defensor.